bueno hoy vamos a armar pues como les dije le pusimos ya le colocamos el empaque este bucle que va acá si tú quieres le puedes poner el nuevo no importa ese estaba bueno pero lo vamos a reemplazar ese es el de la bomba vieja vamos a reemplazar es mejor poner las cosas nuevas y lo que necesitamos necesitamos este viene aparte miren aquí vamos este va a cambiar y ahora este va metido aquí en esta en este ensamble así asegúrense que todos estos claims todas estas pestañas queden metidas ahí para que no se vaya a salvar esto esto tiene este seguro pero es más fácil de que vaya asegurado aquí se va metiendo ya lo que es el ule miren empujas empujas ahí ya quedó miren ahí está armada la bomba ahora colocamos este así ahí tiene unas pestañitas esto también tienen tienen unas entraditas acá miren ahí está miren bueno aquí tiene unas pestañitas hay que meter esto ahí en esas pestañitas para que esto lo pueda agarrar vamos a ponerlo acá miren falta otro poquito ahí quedó miren ahí tenemos la bomba armada esta va acá ok vamos a ya a ponerla acá bueno bueno así va miren hay que saber la posición de la bomba miren todas estas cositas que van acá van como soporte de la bomba acá miren miren aquí ve miren ahí queda ve ahí está fija que esta bomba cuando enciende vibra por eso es que lleva estos soportes ahora vamos ya aquí armarla me acuerdo poner el conector conector de la bomba ahí va miren y ahí metes esta guía hasta acá ahí bueno vamos a verlo después ahora esto va acá como te dije ahí quedó y aquí cerramos este parece como que si fuera un barquito ahora vamos a ver si podemos meter estos cables acá metemos este aquí metemos acá y ya va cerrando ya tenemos conectado el conector acá aquí falta otro bueno este va por dentro miren aquí tenemos que sacar otra vez esto este va aquí por dentro ahí va ahí casi lo tenemos armado mira miren mira se hace que todo esto está vaya bien metido miren aquí tenemos algo que se nos ha salido de acá y ahora si metemos esto y ahora si metemos esto miren se nos salió de esta cosa también aquí vamos a meter esto vamos a sacar acá vamos a sacar y esto tiene que ir metido acá dentro vean ahí está ahora vamos acá vamos acá y listo vamos a instalar lo que es la manguera la manguera la manguera vamos a poner el flotador así si va el flotador miren esto va aquí y ahí se mete miren fácil acá ya tenemos todo ya casi apretado ahora solo vamos a meter este y pues así quedó ven aquí está la bomba ya lista ya solo de conectarse acá en esta parte de arriba y para que empiece a funcionar aquí no falta nada todo está en su lugar y vamos a meterla ya en el tanque para poderla conectar ya 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 ya